En esta ocasión vamos a presentar un nuevo proyecto que ha nacido fundamentalmente de las demandas de muchas familias de este municipio y además una actividad novedosa que se organiza por primera vez y que va a unir infancia y discapacidad. Nos acompañan, me acompañan en la mesa la compañera Macarena Hernández, que es la concejala de discapacidad del Ayuntamiento de Los Realejos y en este caso también María Jesús López Pérez, que es la presidenta de la Asociación Afanes Canarias. Los Realejos. Los Realejos organiza por primera vez un campus específico de verano con carácter inclusivo. Diver Campus Villa de Los Realejos, que se va a desarrollar durante el próximo mes de agosto, entre el día 16 y el 29 de agosto, y en el que lo que pretende el Ayuntamiento de Los Realejos es ofrecer un espacio para estos niños, estas niñas, sus familias, que llevan mucho tiempo demandando a las administraciones un lugar, un espacio y un punto de encuentro de atención. Es verdad que ciertamente el Ayuntamiento de Los Realejos lleva mucho tiempo organizando talleres de verano para la infancia, talleres de verano para los jóvenes del municipio, pero ciertamente hay que dar un paso más. Y hace un tiempo nos reuníamos con esta nueva asociación que nace en el municipio, aunque conforma familias de otros muchos lugares y nos transmitían muchísimas necesidades. Muchas necesidades en las que vamos caminando y vamos trabajando poco a poco, pero habíamos adquirido un compromiso, a pesar de los tiempos que manejábamos, tampoco nos daban mucha posibilidad, porque las actividades hay que organizarlas y planificarlas con mucho tiempo, pero hemos de verdad, créanme, hecho un esfuerzo para poner una pequeña piedra. Hoy vamos a presentar este campus inclusivo, que lo que pretende ser es una semilla, para que los próximos años podamos hablar de un servicio mucho más amplio y si podemos lograrlo, mucho más permanente para atender a estos niños, a estas niñas y a sus familias. Yo creo que hoy es un día, desde luego para nosotros y para todos, importante. digo que es una primera piedra, es un primer paso que damos, es un, bueno, pues van a ser unos talleres que van a tener en cuenta tanto los niveles motrices como emocionales de los participantes y las participantes. Y vamos a contar también con un equipo de profesionales, no solamente en el ámbito didáctico, sino también en el ámbito sanitario y de atención pedagógica. Para esos detalles, pues nos los va a desgranar la concejala responsable, Macarena Hernández. Como comentaba el señor alcalde, es un proyecto único. Quiero dejar claro que es un proyecto único. Nunca antes se ha hecho un campus, ni siquiera, hablando con los profesionales y también con afanes, que desde aquí agradezco enormemente ese asesoramiento. Yo ya les digo que son las madrinas y los padrinos, esa asociación de padres y madres con niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad también, que tienen esos hermanos también dentro de la asociación. Gracias a ellos que nos han asesorado para que este campus hoy sea una realidad. O este, lo hemos llamado como experiencia piloto, porque verdaderamente va a ser un campus muy corto, o sea, son dos semanas, aproximadamente 15 días, donde los niños y las niñas van a poder disfrutar del campus. Un campus que se ha preparado con esa ayuda, ese asesoramiento y esa colaboración de afanes. Desde aquí mi más sincero agradecimiento, porque ellos y ellas son los que saben las necesidades de sus hijos y sus hijas. Nosotras tenemos la parte técnica, tenemos la parte profesional, tenemos la parte del barco de papel, que desde aquí también un agradecimiento, que desde que los llamamos, porque sabíamos que estaban preparados para ello, nos han elaborado un proyecto a la carta. Es decir, este proyecto es exclusivo para el Ayuntamiento de Los Ralejos, exclusivo para el municipio de Los Ralejos, y hablamos de ese primer campus verdaderamente inclusivo. Ya luego también María Jesús dará datos sobre por qué decimos que es el primer campus verdaderamente inclusivo. Se va a atender todas y cada una de las discapacidades. Es cierto que no se suele contar tanto con esas discapacidades motóricas, sobremente, principalmente porque es verdad que la inversión tiene que ser mayor, es verdad que los profesionales tienen que ser mayores, y en este caso lo vamos a llevar a cabo. La idea es, obviamente, luego hacer el campus si todo sale bien, y seguir con ese asesoramiento por parte de afanes y por parte de cualquier también persona que quiera participar dentro del campus activamente, es hacerlo el año que viene ya, pues, con más participantes, con un periodo de tiempo más largo. Pues, vamos a contar con diversas actividades. Es verdad que no queríamos centrarnos únicamente en lo que es un campus de verano, que bueno, que sí, que son actividades de ocio, pero queríamos también hacer hincapié en más actividades incluso terapéuticas, que no se queden en algo de ocio y tiempo libre para los niños y las niñas. Tendremos, contaremos, como dijo el señor alcalde, con un personal especificado y cualificado. Vamos a contar con nueve responsables. Las plazas serán 18 plazas, ¿vale? En este campus serán 10 plazas para niños y niñas con discapacidad, donde afanes tiene prioridad, obviamente, para sus niños y sus niñas en esas inscripciones y ocho plazas para niños y niñas normalizados o sin discapacidad. Vale, tendremos a nueve profesionales encargados del campus, es decir, nueve profesionales para 18 niños y niñas. Dos serán los responsables del campus, que son, en este caso, de Cire y Eladio, que son los responsables del barco de papel. Tendremos una coordinadora, que en este caso será Virginia, que es la que ha coordinado todo el proyecto desde el principio hasta el final. Tendremos dos monitoras de actividades o monitores. Tendremos dos técnicos especialistas en aulas en clave. Son técnicos que ya tienen una trayectoria muy larga en niños y niñas con discapacidad motórica y de todo tipo, motórica con cualquier tipo de discapacidad también intelectual. Y dos sanitarios, en este caso, dos auxiliares de enfermería para ese cambio de pañal, para cualquier tipo de reacción que puedan tener los niños y las niñas a nivel físico y mental. Las actividades dentro de todo, como dijo el señor alcalde, empezaremos el 16 de agosto, esa iniciación del campus, y terminaremos el día 29, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Será en la Casa del Emprendedor, en nuestra Casa del Emprendedor, tanto en exterior como en interior. Estará todo adaptado según todas las necesidades que nos ha solicitado, en este caso, el barco de papel para poder llevar a cabo el campus. Y bueno, yo me he anotado un poco las actividades para que vean que no nos centramos en una actividad concreta ni en algo específico, sino que tiene un amplio abanico. Y entre ellos, pues, tenemos musicoterapia, pintadedos. Vamos a tener un apartado de estimulación sensorial. Tenemos trabajo con plastelina, van a hacer títeres, van a teñir camisetas, globoflexia, piscina con pelotas. Van a ser palomitas porque tendremos cines temáticos. Todos los viernes tendremos esos cines temáticos, ese cierre de la semana. Vamos a tener pompas de agua, vamos a tener deporte inclusivo. Vamos a tener fiestas del cine, cañón de espuma. Vamos a volar cometas. ¿Por qué le cuento la variedad de actividades? Para que vean que la realidad del campus es una realidad muy diversa, como dice su nombre, de diversidad. Muy diversa, no solamente en esos niños y niñas que van a estar integrados en el campus, sino también en las actividades que vamos a llevar a cabo. Yo espero y deseo que el campus sea un éxito. Como decimos, le hemos puesto ese pequeño inciso de prueba piloto para que todo salga bien, para que el año que viene podamos contar con un campus mucho mayor en número de niños y niñas y mucho mayor en temporalidad. A partir del día de hoy, cuando empiecen a iniciarse esas inscripciones, habrán también modificaciones. Es decir, he nombrado los profesionales que van a estar a cargo del campus, pero está sujeta a modificaciones. Es decir, pongo un ejemplo. Si hay un niño o una niña en esas inscripciones con discapacidad, que tenga una discapacidad sensorial, habrá un intérprete que nosotros contrataremos desde el ayuntamiento, desde el campus, desde el barco de papel, para que atienda las necesidades de ese niño o de esa niña. Es decir, a partir de que hoy empecemos a recoger esas inscripciones, también variará esos profesionales que estarán ahora mismo, que son nueve, puede sumarse alguno más según las inscripciones y las necesidades de esos niños y de esas niñas. Por eso hablamos de un campus inclusivo real. Inclusivo no con la palabra, sino también con los hechos y en cuanto está este proyecto desarrollado. Un verdadero campamento inclusivo. ¿Por qué lo decimos? Porque ante la demanda de las familias que forman parte de Afanes Canarias, los padres han tenido esa queja o esa ya desgana, porque han visto que a lo largo de todos los años, por lo menos en la isla de Tenerife, hay muchos campamentos que publicitan campamento inclusivo, van e inscriben a sus hijos y se ven las puertas cerradas, porque le dicen no. Ah, ¿su hijo es usuario de Silla de Ruedas? No puede entrar. Ah, ¿su hijo es usuario de Pañal? No puede entrar. O la combinación de ambas. O ¿su hijo tiene grandes necesidades? No. Entonces, hemos visto que la palabra inclusivo se ha usado a la ligera, porque si es inclusivo o entran todos, o di o pon campamento adaptado para personas con discapacidad con estas características. Incluimos esto, excluimos esto. Que se acepte bien, que no, pues bueno, son las circunstancias, pero no utilices a la ligera tanto esa palabra inclusivo. Lo decimos porque es un hecho. Tenemos familias que, al comentarle que hemos hablado con Macarena, sobre todo en el inicio de este campamento, se han quedado, bueno, maravillados, porque dicen, ¿de verdad ya va a ser realidad? ¿De verdad ya va a ser realidad? Tenemos familias ya con una niña, por ejemplo, la mayor, de 33 años, que va a entrar, y la madre se nos emocionó, porque dice, por fin mi hija entra en la sociedad. Por fin mi hija se considera, ya aunque sea 33 años, una niña que por fin puede ir a un campamento. Porque, claro, habían visto otros niños que, bueno, con sus circunstancias, que tienen menos necesidades de una manera u otra. Voy a poner ejemplos, aunque en nuestra asociación hay, o un niño con síndrome de Down, un niño con un autismo leve. Pues, bueno, quieras que no, es un poco autosuficiente. A lo mejor necesita un acompañamiento en el momento de comer, en el momento de ir al baño, pero no es un acompañamiento técnico, no es un acompañamiento específico. Y por eso, de una manera u otra, siempre ha habido campamentos que los han llamado, mal llamados, inclusivos, donde estos niños se han podido entrar. Pero los otros, los grandes dependientes, siempre han estado fuera. Y nosotros seguimos muchos ayuntamientos. En la asociación hay, como decía el alcalde, casi todas las familias son realejeras, pero tenemos de otros municipios. Y han dicho, pues yo vivo en tal municipio en tal, en otro, y ponen campamento inclusivo, y no lo es. Entonces, eso, por eso nació, por eso nuestra demanda, porque se han sentido apartados de la sociedad, ya por su discapacidad en muchos ámbitos. Pero sobre todo en esto, los padres les duele mucho ver que muchos niños, los dejan ser niños, tienen actividades de ocio, tienen cosas, y ellos otra vez, el mes de agosto, que es el mes más duro de todo el año, porque durante todo el año, de alguna manera u otra, van a colegios específicos, van a terapias, hasta en julio. Pero agosto se apaga todo. Y te los ves 24 horas, 7 días a la semana, súper dependientes, con esos padres que se agotan mental y físicamente. Entonces, esto es un respiro familiar que se agradece un montón desde Afanes Canarias. Y sabemos que desde que esto salga ahora en los medios, va a ser un referente, tanto en Tenerife, espero que en toda Canarias, y se tome nota, y se copie, aunque este campamento, porque es la realidad, es la realidad, y así lo sentimos. Nosotros desde Afanes Canarias, recién creado, es nuestra primera, la primera colaboración, que es el ayuntamiento con nosotros, y empezaron por la puerta grande. Para nosotros es un lujo que hayan invertido y pensado en nuestros niños, y la inclusión de tener a niños sin discapacidad, que también es enriquecedor para esos niños y para su familia. Y bueno, yo creo que de este campamento nadie va a salir igual, tanto como los monitores, como los padres, porque va a ser enriquecedor por todos lados, y nada, esperemos que esta prueba piloto sirva para que el año que viene, si las condiciones lo permiten, tanto económica, porque sabemos que es una inversión muy grande, como las condiciones que sean, pues sea posible año tras año, y el primero pase al segundo, al tercero, y así, y se multiplique esto como una buena noticia por todos lados. Dentro de la asociación, cuando los padres se expresan en la calle, en la sociedad, nos damos cuenta que la sociedad que no está vinculada, o familiarizada con la discapacidad, normalmente piensa que la discapacidad, que son las más visibles, son físicas o sensoriales, y para nada es así. Yo quería hacer un pequeño resumen de cuáles son los distintos tipos de discapacidad, que hay seis, está la física, está la sensorial, está la intelectual, está la psíquica, y está la visceral. La física, los usuarios, decía de ruedas, normalmente. La sensorial, pues las personas que tienen problemas visuales, problemas auditivos, bueno, de los sentidos. Intelectual, pues personas con un poco desarrollo intelectual. Psíquicas, personas con enfermedades psiquiátricas. Y visceral, personas con enfermedades orgánicas, esas son las más invisibles, porque son tener un órgano dañado, y tener esa enfermedad por tener un órgano dañado, es una enfermedad invisible. Y después está la quinta, que es la discapacidad múltiple, que es tener dos o más de las cinco anteriores. Es tan importante este campamento que somos 52 familias, y creo que son seis, que solo tienen una. Los demás, todos son discapacidad múltiple. O sea, tienen dos o más de las cinco anteriores. Por eso es tan importante, porque el día a día es muy duro. Son unos campeones, son familias que te llegan al alma, y esto es muy importante, aunque sea algo tan sencillo como un campamento de verano, es muy importante que se realice en el mes de agosto, porque si no, es imposible aguantar. Y nada, muchas gracias. Cuando escuchamos a los familiares de los niños y de las niñas, en primera persona, y permítanme que me emocione, porque conozco a María Jesús de hace muchísimos años, sé que para ellos es un día importante, sé que para estas familias llevan una batalla muy grande detrás, convivir con con sus niños, con sus niñas, cuesta arriba, y cuando las administraciones no dan el do de pecho, y cuando las administraciones al final pues no son sensibles a su realidad, entiendo que tiene que ser muy complicado. Y nosotros lo que hemos querido, de verdad, yo le agradezco las palabras de María Jesús, porque esto es un escaparate también, que ustedes estén aquí hoy en esta rueda de prensa para presentar este campus, lo importante es que hayamos abierto una ventana para que ella pueda expresarse en nombre de todas esas familias y yo de verdad ya esto ha valido la pena. Lo decía ella, esperemos que esto sea una semilla, esperemos que el resto de administraciones, que el resto de ayuntamientos de la isla de Tenerife, de Canarias, copien la iniciativa, hagan iniciativas como esta, porque en todos los municipios y en todos los puntos de nuestro territorio hay familias que lo necesitan. Nosotros digo que de manera muy humilde hemos intentado correr desde que nos planteaban esa idea, saben que la administración tiene sus limitaciones, pero hemos intentado correr lo máximo posible para materializarlo en esta semillita y yo lo hice con ellas de manera personal y yo me comprometo y nos comprometemos desde el Ayuntamiento de Los Ralejos, desde la corporación en su conjunto del Ayuntamiento de Los Ralejos a que este servicio sea mucho más grande, que se pueda institucionalizar para los próximos años y que podamos gestionar todo lo posible para tener ya de manera permanente un campus durante más tiempo, pues si puede ser durante todo el verano y al margen de eso, pues seguir promoviendo a lo largo del año actividades, puntos de encuentro, espacios para poder dar respuesta a las familias. Yo lo he dicho de manera reiterada, el Ayuntamiento de Los Ralejos tiene a la disposición, lo decía hace algunos días, de ofrecer suelo público que tiene este municipio para la construcción de un centro de día comarcal, de carácter comarcal del norte de la isla de Tenerife para las personas con discapacidad y para sus familias. Es una cuestión importantísima y Los Ralejos ya ha puesto esas cartas sobre la mesa, son cuestiones que llevan su tiempo porque hay que redactar los proyectos, porque hay que ejecutar esos proyectos, pero nunca se ha hablado de eso, nosotros lo ponemos en la actualidad, lo vamos a poner en nuestro programa, lo vamos a intentar sacar adelante y al margen de eso también hay otras entidades en Los Ralejos que trabajan en el ámbito de la discapacidad, somos un municipio donde sus vecinos se organizan y crean asociaciones y crean colectivos, yo no los voy a detallar porque me voy a olvidar de algunos de ellos, pero en los diferentes ámbitos de la discapacidad o de las enfermedades también crónicas, hay muchas personas que están trabajando y vamos a ampliar también próximamente una parte que nos ha finalizado del centro de atención a personas con discapacidad de Los Ralejos para dotar de algunos locales más a estos colectivos y nuestro compromiso en intentar sumar poquito a poco. yo creo que hoy es un día que vamos a dar yo creo que un paso adelante donde el pueblo de Los Ralejos demuestra que es un poquito más consciente, un poquito más solidario y empático y yo desde luego a las dos, a estas dos mujeres valientes, una por su lucha y la otra por buscar las soluciones, les doy las gracias por hacerlo realidad y desearles que salga todo bien. Es la primera vez, todo lo que se realiza por primera vez, haremos una evaluación y veremos qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido regular y qué es lo que ha salido mal para corregirlo porque también de los errores se aprende. Espero que salga todo muy bien y poco más comentarles que también se abre el plazo de manera inmediata para aquellas familias que quieran participar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y si tienen alguna pregunta pues estamos en disposición de responderles. ¿Ustedes se consideran este realmente el primer campo realmente inclusivo de la isla? Se considera el primer campus realmente inclusivo porque está diseñado a partir de las necesidades que transmiten sus familias. ¿Y áreas son las áreas de la canaria o las áreas de la ciudad? Es una actividad meramente meramente municipal con presupuesto municipal pero evidentemente para el futuro no cerramos las puertas porque se va a desarrollar el taller evaluaremos y este es uno de los proyectos que Los Realejos presentará a convocatorias de subvenciones tanto de concurrencia competitiva como a solicitar colaboración de otras administraciones como puede ser Cabildo o Gobierno de Canarias para que nos ayuden a financiar un campus que nace en Los Realejos pero que nos gustaría que en un futuro tuviera un carácter mucho más abierto y puedan participar niños, niñas y familias de otros municipios. ¡Gracias!